sean todos bienvenidos a un gameplay de la liga dominicana en mlb de show 21 donde los toros del este visitan a las águilas y badeñas aquí en el estadio si va o señores vamos a ver qué puede hacer el equipo de las águilas hoy como dueño de casa recibiendo a la potencia este equipo de los toros el lanzador de las águilas es un esquí maya señores un veterano de la liga lanzó bien en el primer partido de la liga en vida real versus los gigantes del cibao lució intratable y vamos a ver qué puede hacer aquí versus esta alineación robert poisson señores a batear primer bate que presenta el equipo de los toros vamos a ver aquí en el primer lanzamiento cómo le va suelta malla bueno de una vez haciendo suyo aquí de una vez agresivo el equipo de los toros eso va a ser un extra base porque corre muy bien aquí poisson y bueno doblete aquí como primer bate y abriendo el partido señores doble número 7 de la temporada le dio muy bien ahí un swing brutal en seco este vídeo le llega gracias al botón de suscribirse se pueden suscribir está más abajo de este vídeo señores más abajo de este vídeo y pueden darle a suscribirse al paquete y ya están suscritos y activa la campanita manuel margot a batear corredor en segunda no hay a suelta malla bueno de una vez otro picheo otro swing pero este está aquí se lo lleva el right field suelta rápidamente el corte y bueno se fue empieza y corre desde segunda a tercera el señor poisson o ni el cruz al bate bueno lo insisto lo va buscando campo corto viene anotando de una vez poisson el tiro primera y es out pero anota la primera vuelta para el equipo de los toros del este una por cero en el mismo primer episodio si ustedes se van dando cuenta los rosters van un poco ya más actualizado ya van apareciendo más jugadores que están ahora mismo activo en la liga invernal de dominicana y bueno más adelante también iremos introduciendo más personas así que si siguen viendo algún error lo pueden comentar ahí en los comentarios y yo lo estaré corrigiendo todavía garis sánchez no ha jugado para los toros en este año pero lo tenemos como receptor de oscar hernández es otro que yo quería sacar pero dije bueno vamos a dejarlo hasta que encuentra otra persona más pues pues correcta por para hacer el cambio aquí se ponchó hernández se fue el primero para los toros con una carrera dos imparables y bueno vamos a ver qué trae este partido vienen a batir las águilas y baeñas se van a enfrentar al veterano raúl valdés es un duelo de veteranos maya y valdés vamos a ver cuál veterano lanza mejor aquí estamos viendo que valdés también tiene buenos números en la lead on the mlb the show 21 leo dice taberas o bueno leo dita veras sin ese en el nombre solo en el apellido batiendo muy bien 3 22 este muchacho primer bate que corre muy bien trabajando valdés de lado suelta para el plato relincito lo va buscando en tercera base la tiene tira primera a otro cayó el primer bateador ahí primera base espinal por los toros del este tenemos la alineación de las águilas taberas pérez rabelo villar lagares camargo grullón torres y peña una alineación pues bastante criolla muy bien por las águilas y baeñas base por bola aquí otorga valdés luego del primer out fácil le da base por bola a juan carlos pérez y viene a batear ahora a rangel rabelo señores el número 39 que eso me lo han dicho a mí que porque los jugadores no tienen los números de vida real porque yo no me puse a ponerle los números que llevan en verdad ese fue el error y por eso es el book que ustedes ven ahí que tienen otros números algunos bueno intentó correr demasiado aquí juan carlos pérez y fue puesto out en tercera allá buena asistencia que dio el right field señores miren eso esa bola estaba ahí muy cerca como lo hizo juan carlos pérez se fue muy agresivo y no pudo hacer lo que quería llegar safe a tercera entonces señores por los números no se preocupen hay algunos que tienen sus números como valdés que tiene sus 56 pero hay muchos que no tienen el número real 6 en primera corre muy bien billar hay un relicito lento al lanzador y bueno gente en primera y segunda y dos out al bate juan lagares relicito por tercera viene de ser a base la tiene tiras rápido a primera out se fue el primero sin carreras para el equipo de las águilas dejando a dos corredores en circulación así que excelente bien ahí saliendo del mal momento valdés vidal bruján bateando esperando turno está ahí pues el señor poisson se prepara y un esquema ya suelta para el plato base por bola bruján va para primera con boleto gratis dice que es mala de él sabemos que es mala tuya dos y dos para robert poisson bueno le di en la cara la bola va al jardín central rápidamente a cortar el jardinero central y es un hit hit aquí de dos dos va el señor poisson con doble y sencillo al bate garry sánchez hay dos out parte alta del tercer episodio bueno garry sánchez está conectando una línea que va entre dos rápidamente el center field que ha tenido un día ocupado allá corta y anota la segunda vuelta para el equipo de los toros 2 por 0 arriba el equipo de los toros y salen a conversar de una vez con un esquema ya que no está teniendo su mejor tarde en el día de hoy al bate de óscar renández 2 y 0 relicito le da al lanzador la búsqueda de sector tira primera en primera algo muy parecido a lo que se vio en el partido entre los gigantes y el escogido pero ahora fue el receptor quien pudo hacer la asistencia en primera así que estamos viendo repetición garry sánchez en el clash del en like si le gusta el contenido 2 por 0 arriba los toros wow super curva aquí de raúl valdés le sacó el aire a camargo señores qué clase de curva wow 2 por 0 arriba los toros y el estadio cibao que no es el de vida real pero se ve muy bien robert poisson 3 y 2 va de 22 con doble y sencillo afuera el picheo boleto se envasa en esta ocasión por base por bola al bate manuel margot una bola un strike se fue a robo poisson viene el tiro el receptor el tiro 6 es un ladrón profesional el señor robert vamos a ver la repetición de ese robo de base hay que meterlo preso wow le robó todo el tiempo gracias a su velocidad llegó 6 3 y 2 swing buscando y nada y esponchado margot cayó el primero del quinto para el equipo de los toros juan nicasio y jesús liranzo en el bullpen de las aguilas o ni el cruz al bate corredor en tercera hay una vamos a ver qué puede hacer aquí bueno o ni el cruz le está dando bien por el jardín central en la zona de seguridad captura el center field viene empieza y corre y viene aquí anotando la vuelta número 3 para el equipo de las águilas bueno perdón de los toros del este 3 y 2 el conteo para davy grullón de grullón le dio bien a esa bola atrás el le field atrás el le field se queda sin terreno y se fue un solitario para davy grullón el primer en la liga dominicana según dice aquí el juego una carrera arriba una carrera aquí que pues pone al equipo de las águilas en el marcador 3 por 1 y vienen ahí las águilas descontando señores muy bien el batazo aquí desde y miren eso le dio en el madero corre bueno la parte correcta del madero iba a decir francisco peña el bate ponchado no ponchado no señores efe por mí una bola dos strikes vamos a ver qué puede hacer aquí francisco peña dos bolas dos strikes que muchos se ríen por francisco peña porque no se parece en nada lo que tiene es el nombre pero está ahí francisco peña pertenece a las águilas cibaeñas 2 y 2 el conteo vamos a ver valdés lanzando todavía juegazo 116 picheo bueno rayita por tercera y buena pieza de bateo lo va a intentar hacer el doble el tiro el corredor guau en la boca en la boca señores el equipo de las águilas en este partido han hecho dos jugadas que no podían hacerla una juan carlos pere y la otra aquí el señor peña tres por una sigue el partido parte alta del octavo episodio trabajando jesús liranzo por las águilas trabajando de lado a ellos a hot de óscar renández al bate está sacando un elevado que lo busca ahí el primera base si el primera base ravelo captura cayó el octavo para las águilas bueno me confundí de nuevo el tercero para los toros señores así que vamos a ver qué pasa a les reyes a lanzar en el noveno episodio parte alta jesús sánchez a batear por los toros a les reyes que fue cambiado por luis severino luis severino llegó al licey y álex reyes llegó a las águilas y baeñas elevadito que lo busque el segunda base de captura lo lincito lo tiene aquí de una vez el campo corto el tiro primera a hot se fue el noveno para los toros sin carreras y vienen las águilas y baeñas a batear su última oportunidad lagares camargo y bueno los números que tiene aquí raúl valdés en este partido o bueno ya terminó su actuación 7 innings 7 hit una carrera limpia dos bases por bolas y 6 ponche 117 picheos david grullón en el noveno con dos a dos bolas dos strikes vamos a ver si puede aquí batear se poncha o dado bueno aquí está sacando un elevadito lo busque el centerfield viene bajando viene bajando se detiene captura victoria para el equipo de los toros tres por una aquí en el estadio si va o se lleva la victoria no pudo hacer nada como dueño de casa el equipo de las águilas si le gustó el vídeo no olviden darle like suscríbanse para más vídeos como este de la liga dominicana en mlb de show 21 y como siempre digo de este lado despido